Sepultando a su hijo en Ciudad Juárez y exigiendo respuestas por parte de las autoridades estadounidenses, así se manifestaba hoy la madre del joven que murió de un balazo, presuntamente disparado por un agente federal de Estados Unidos. Todo esto al tiempo que se da a conocer un gráfico video donde se muestra lo sucedido. Lucía Navarro desde la capital mexicana, reporta. Estas imágenes registraron desde el lado mexicano el incidente donde murió el joven Sergio Hernández. Un agente somete a uno de los jóvenes y teniéndolo así, el agente de la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, abre fuego desde Estados Unidos hacia el lado mexicano. ¿Me dio el estúpido? ¡Me dio! Pues es que le están tirando piedras. ¡Me dio! Una de las balas mató a Sergio, de 14 años. Mientras las imágenes circulan por todo el mundo, sus padres y amigos lo lloran y exigen justicia a Felipe Calderón. Él era un niño todavía, que se se amarre a los pantalones y que se los amarre como presidente. No va a estarse asomando, porque ni siquiera lo mató en el lugar de ellos, en su tierra de ellos. Entonces, él estaba acá en México porque lo hizo. Amnistía Internacional condena el incidente y advierte que podría generar fuertes implicaciones diplomáticas. El tema más allá de si el asesinato se da en territorio mexicano o en territorio estadounidense, es que el uso desproporcionado de la fuerza bajo estándares internacionales de derechos humanos es completamente inaceptable. El FBI insiste en que el agente se defendió del ataque a pedradas que recibieron de los muchachos y además que soldados mexicanos, luego del tiroteo, apuntaron sus rifles contra los agentes de la patrulla que investigaban en la escena del crimen. Los oficiales lo corretean los de migración, se regresan. Estando del lado mexicano llegó un oficial, no sé si es migración o oficial de la policía, en una bicicleta. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, los casos de mexicanos muertos o heridos por el uso de la fuerza de las autoridades migratorias ha crecido de 5 en el 2008 y 12 en el 2009 a 17 en lo que va del 2010. Por su parte, la patrulla fronteriza reporta que en el actual año fiscal han ocurrido 33 agresiones contra sus agentes. En la Ciudad de México, Lucía Navarro, Univisión.